Hola, soy Cenicienta. ¿No les parece que son tan hermosas como una princesa? ¿Y saben una cosa? Es muy apropiado que una princesa lleve una tiara. No necesitan a un hada madrina para tener la suya propia. Con pocos artículos pueden hacer una hermosa tiara ustedes mismas. Yo solía hacerme toda mi ropa. Bueno, con la ayuda de mis amigos los pequeños ratones. Y sé que ustedes también podrán. Y hacer las cosas siempre resulta más divertido. Para hacer su tiara de princesa necesitarán los siguientes utensilios. Lápices de colores, unas tijeras, pegamento o cinta adhesiva, sujetadores para papel o una engrapadora, y algo de papel resistente, como cartulina. La cartulina puede ser totalmente blanca o de colores, pero debe ser lo suficientemente larga para que pueda cubrir tu cabeza y pueda sobreponerse. Si tienes una regla, cuentas brillantes o botones para usarlos como joyería, sería bueno tenerlos a la mano. Para comenzar, selecciona la flecha. Para volver a escuchar las instrucciones, selecciona repetir. Ve a la orilla de abajo de tu cartulina. Mide como 5 centímetros hacia arriba partiendo de ese punto. Es más o menos el largo de tu dedo. Desde ahí, dibuja una línea horizontal atravesando la página. Una regla puede ayudarte a que sea más fácil esta parte del trabajo. Selecciona la flecha para continuar. Si quieres escuchar de nuevo las instrucciones, selecciona repetir. Para regresar a las instrucciones anteriores, presiona la flecha para regresar. Encuentra el centro de tu línea y dibuja algo como un triángulo hacia arriba. Ahora tiene la forma básica para tu tiara. Para el siguiente grupo de instrucciones, selecciona la flecha. Para escuchar estas instrucciones de nuevo, selecciona replay. Para regresar a las instrucciones anteriores, selecciona la flecha para regresar. Pide la ayuda a un adulto para cortar la forma con unas tijeras. Para las siguientes instrucciones, selecciona la flecha. Para escucharlas de nuevo, selecciona replay. Ahora estás lista para decorar tu tiara con joyas. Dibuja las joyas que quieras en el papel con la forma de diamantes, círculos y cuadrados. Dibújalas en color rosa, azul, verde o cualquier color que quieras. Selecciona la flecha para las siguientes instrucciones y para escuchar de nuevo, selecciona replay. Si tu papel es blanco o de cualquier otro color, quizá te gustaría pintarlo de plateado, dorado, rosa o de otro color. Selecciona la flecha para las siguientes instrucciones. Si tienes cuentas brillantes y botones para ponerle a tu tiara, ahora es el momento de hacerlo. Pídele a un adulto que te ayude a pegarlos en su lugar. Después, permite que el pegamento seque. Selecciona la flecha para las siguientes instrucciones. Dobla las dos alas en círculo para que queden sobrepuestas, manteniendo el patrón de afuera. Pídele a un adulto que te ayude a ajustarlo bien a tu cabeza. Después, que te ayude a engrapar las orillas, ya que el pegamento puede no ser tan resistente. Selecciona la flecha para continuar o repetir para escuchar las instrucciones. ¿Ya están terminando su tiara? ¡Fantástico! Ahora colócala en tu cabeza, Alteza, porque ya eres una princesa. Oh, realmente me divertí mucho. Espero que ustedes también. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!